¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la última edición de Telediario de esta semana. Estos son nuestros principales títulos. DNI online. A partir del 1 de junio se podrá tramitar el DNI en cualquier punto del país de Marera Online. Así lo anunció anoche el ministro Randazzo. Más caro. Aumentaron un 20% los pasajes hacia el interior de Entre Ríos. Por ejemplo, entre Paraná y Concepción del Uruguay, el boleto ahora cuesta 100 pesos. Trabajadores de RedenCas llevan adelante una retención de servicios debido a un pedido de incremento salarial. Pero además también están pidiendo que se incorporen más trabajadores para así mejorar la atención. Nuestro reclamo para discutir el 35% de aumento salarial para el año, un salario básico mínimo de 8.000 pesos para que el compañero que menos cobra por lo menos lleve un mínimo de 8.000 pesos a su casa, y sigue existiendo en RedenGas la realidad acuciante de que para 50.000 usuarios solamente hay 30 compañeros para atenderlos desde la atención al público hasta el que te va a cubrir una urgencia por fuga de gas. En Santa Fe, luego de una discusión entre dos menores, uno de 17 y otro de 16, terminó en el homicidio del más chico. Esto sucedió anoche en la escuela Irigoyen cuando ambos estudiantes comenzaron a discutir dentro de la escuela y terminaron la pelea fuera del establecimiento y con la pérdida de Joel Soto, de 16 años. Esta manera de actuar tiene que ver con algo que pasa en la sociedad, que es el grado de violencia que se vive, y justamente lo que hace la escuela es una oferta contracultural, que es trabajar el tema de la convivencia, la resolución pacífica del conflicto, que es lo que aborda diariamente. Yo entiendo que esto puede ocurrir en otros ámbitos escolares, fíjate vos que ocurre este hecho en un barrio muy lindo, muy tranquilo. Esto nadie está exento, la sociedad en sí está siendo atravesada por mucha violencia, en general, no en un lugar en particular. Les presentamos las condiciones del tiempo para lo que será el fin de semana. Para mañana sábado en la ciudad de Paraná la mínima será de 13 grados. Se espera tiempo inestable con probables precipitaciones. Para la tarde-noche la máxima será de 20 grados y el tiempo estará mejorando. El día domingo la mínima será de 7 grados y el cielo estará parcialmente nublado. Para la tarde-noche la máxima alcanzará los 20 grados, el cielo estará con iguales condiciones. Gracias por acompañarnos, esto fue Telediario. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!